¿Qué información necesita conocer del área metropolitana? Del área metropolitana sería encontrar temas relacionados con el medio ambiente y cómo aplicarlos. A mí me gustaría que en la ciudad existiera un método para identificar a dónde hay trancones, para uno buscar otra vía alterna y así ayudamos a, o sea, eso ayuda a que no haya más obstaculización, que la gente busca otras vías diferentes. Encontrar qué está haciendo por el ambiente del área metropolitana, me gustaría verla, a ver qué hace. ¿Plataforma? Bueno, cosas como dónde denunciar personas que botan basuras, escombros en lugares que no son debidos y carros o particulares que hagan mucha emisión de gases para poderlos denunciar. Pues me gustaría mucho protección a los animalitos como los perros y los gatos, pero que sea efectivo de verdad. Eso me gustaría mucho a mí. Es muy necesario. Bueno, en esta plataforma sería bueno encontrar que todos los vehículos que están contaminando el ambiente fueran pues retirados de circulación ya, porque ya tuvieron su época de funcionamiento, ¿sí? Entonces están haciendo daño como al medio ambiente, entonces sería bueno que pusiéramos pues un poco de atención en esto. Me gustaría encontrar un lugar donde uno pueda dirigirse para poner pues como las quejas donde están cortando los árboles, porque es que los están acabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!